Estimados profesionales en formación sean ustedes bienvenidos la temática que trataremos a continuación es relacionada con áreas naturales protegidas del ecuador que son las áreas naturales y que son las áreas naturales protegidas en el ecuador pues son sencillamente sitios prioritarios para la conservación muchos de ellos establecidos por ser representativos por sus características e importantes de recursos que poseen un ejemplo de ello son las Islas Galápagos que fue la primera área protegida del país establecida en el año 1933 y posteriormente integrada al SNAP creado en el año 1976 hay que hablar también de que es el SNAP pues el SNAP son las siglas del sistema nacional de áreas protegidas este sistema que se maneja a nivel nacional donde se agrupan las diferentes áreas protegidas sus estrategias de manejo y demás el propósito de este sistema pues sencillamente es garantizar la conservación de la biodiversidad y de las funciones ecológicas que se den en estas áreas al igual de conservar todo recurso biológico de importancia y de representatividad el ecuador ha sido bastante preocupado en establecimiento de áreas protegidas y de conservar la naturaleza del territorio actualmente tenemos 48 áreas protegidas que representan aproximadamente el 20% de la superficie total de nuestro territorio lo interesante es que todavía podemos generar o establecer nuevas áreas protegidas de hecho todavía se están estableciendo a lo mejor con el tiempo podemos avanzar en el porcentaje de territorio que está protegido si nos fijamos en este mapa este mapa es correspondiente al 2011 de aquí a 2013 se conoce hay algunas áreas protegidas más muestran sobre todo las principales áreas protegidas las que confonen al sistema del SNAP pero a escala nacional podemos darnos cuenta en esta dinámica las más grandes áreas protegidas se encuentran en la Amazonía recordemos que una área protegida es un área de naturaleza sin mucho impacto entonces la naturaleza pues en los bosques de la Amazonía y sobre todo la transición entre Sierra y Amazonía tienen gran cantidad de biodiversidad que todavía se encuentra conservada y que sería importante mantener conservada ¿qué sucede al contrario en la costa? podemos darnos cuenta de que si bien hay muchas áreas protegidas muchas de ellas son de pequeña escala es decir son muy pequeñas si las comparamos a lo mejor con otro tipo o con las áreas protegidas de la Amazonía ¿por qué son de pequeña escala? pues sencillamente porque los ecosistemas en la costa que son prioritarios de conservación son muy pequeños o son muy puntuales muchos de los bosques de la costa ya han sido destruidos para el estalcimiento de bananeras de plantaciones de teca de plantaciones de cacao y demás y por lo tanto sencillamente muchos de estos bosques ya se han extinguido aparte hay muchos intereses económicos de por medio que influyen negativamente en el establecimiento de tal vez áreas protegidas mucho más grandes en la costa ecuatoriana en la sierra de igual manera que en la costa ecuatoriana hay una gran cantidad de áreas protegidas pequeñas pero la ventaja de ellos sobre todo en la frontera sierra y oriente se encuentra una gran cantidad de áreas protegidas grandes que comparten tanto ecosistemas de la sierra es decir páramo o bosque montano con ecosistemas de la Amazonía ahora desde la actual constitución del ecuador el sistema nacional de áreas protegidas se encuentra conformado por cuatro subsistemas el primer el subsistema es el estatal el pane donde se enfocan las áreas protegidas más grandes las que vimos a continuación son todas las áreas protegidas que están bajo responsabilidad directa del ministerio del ambiente y que su protección y demás está financiada directamente por el estado existen también otros subsistemas, subsistema comunitario es decir donde están todos los bosques protectores y todos los demás áreas protegidas que son manejadas directamente o establecidos por una comunidad por ejemplo estos son bosques protectores relacionados a comunidades indígenas que mantienen ciertas áreas que son importantes tanto naturalmente como enográficamente es decir relacionadas con las creencias de cada comunidad indígena al sistema de los bosques privados que son iniciativas particulares de cada una de las personas que quieren conservar un área determinada de bosque porque sencillamente mantienen esta ideología ambiental y hoy es un sistema para los gobiernos autónomos descentralizados los GAPS que son básicamente las áreas protegidas establecidas por los municipios son los GAPS para el desarrollo de la ciudad o para generar áreas verdes dentro de sus territorios básicamente pensamos así en el caso de Quito pues sencillamente tiene algunos territorios sobre todo en el lado de las ladreras del Pichincha donde tiene algunos bosques protectores de tipo municipal es decir bosques establecidos por el municipio de igual manera habrá en otros tipos de municipios los más pequeños y los más grandes determinados bosques que sean establecidos por un municipio y la ventaja de estos tipos de áreas protegidas es que son establecidos directamente por mediante ordenanza existen algunas categorías de manejo dentro del SNAP sobre todo en el PANE ya que son el parque nacional, la reserva biológica, la reserva ecológica, la geobotánica, la reproducción faunística la bebida silvestre, la reserva marina y el área nacional de recreación todas esas tienen un objetivo diferente si bien todas conservan la idea de proteger la naturaleza cada uno tiene sus límites que actividades se pueden hacer en cada uno de ellos cada uno tiene sus objetivos específicos y obviamente su territorio y demás por ejemplo en el caso pensamos así el objetivo de una reserva de producción faunística es sencillamente eso permitir la producción faunística de una determinada especie a diferencia de una área nacional de recreación donde su objetivo y su estructura va a ser enfocada al turismo como ya lo dije alguna vez en el episodio anterior el país cuenta con áreas de protección de determinadas bosques protectores los cuales pueden ser de varias naturalezas pueden ser tal vez privados, comunitarios o municipales o de los GAP hay que tener en cuenta que el ecuador está entre los principales puntos donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad estos puntos a nivel global se denominan hot spots es decir puntos calientes es decir regiones de diversidad crítica donde hay gran cantidad de biodiversidad concentrada en un punto determinado en el ecuador principalmente se conoce dos hot spots a los que pertenece el primero es el tumbe choco magdalena y el segundo es sanders tropicales si podemos ver en este mapa nos podemos dar cuenta nos muestra en el primer gráfico de donde se extiende el hot spot del tumbe choco magdalena que básicamente nos habla de todos los bosques de la costa todos los bosques secos mira la región tumbecina para los que somos del sur y demás entonces podemos encontrar hay gran cantidad de biodiversidad sobre todo relacionado a especies de clima cálido ahora también existe el otro hot spot en el que pertenecemos que es el hot spot de andas tropicales que incluye también Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile y Argentina que básicamente son los ecosistemas que se encuentran presentes en la cordillera de los andes que tienen gran cantidad de especies de flores de fauna pues endémica nativa concentrada una gran cantidad de biodiversidad en esta zona ahora porque son importantes no solamente porque son muy puntuales son muy pequeños y tienen una gran cantidad de especies propias de nativas sino que también muchos de estos hot spots por ejemplo pensemos en el caso de estos hot spots en la región sur del ecuador son zonas de biodiversidad refugio también existe muchas especies de aves sobre todo de américa del norte que viajan hacia el sur y se establecen otra vez en la región tumbecina en el sur del ecuador o en los andes tropicales en la región de Zamora en el Podocarpus y demás esta biodiversidad transitoria se establece temporalmente durante la temporada invernal en los Estados Unidos estas especies vienen acá pasan acá unos cuantos meses y cuando acaba el invierno en Estados Unidos en la región norte vuelven a a sus países de origen pero llega este momento de que ahí se concentra la gran cantidad de biodiversidad mucha de ella permanente y mucha de ella transitoria finalmente hay que tener en cuenta que la UNESCO también maneja otro tipo de lo de categoría para protección de ciertas áreas protegidas denominado la reserva de la biosfera la reserva de la biosfera son igual zonas protegidas son unas reservas como dicen pero que manejan muchos más elementos dentro de una reserva de la biosfera también pueden estar incluidas comunidades humanas es decir maneja no solamente elementos natural maneja elementos tal vez relacionados con aspectos geológicos, hidrológicos es decir fuentes de agua importantes tal vez fuentes geológicas importantes sino también comunidades importantes de hecho muchas de las comunidades autóctonas de la amazonía ecuatoriana pensamos los Shuaras, Asshuaras, Cofanes, Secoyas tal vez Guauranis y demás están incluidos en algún tipo de reserva de la biosfera en el caso del ecuador contamos con cuatro reservas de la biosfera que son Galápagos, Sumaco, Yasuní y Podocarpus el Condor donde están incluidos no solo elementos naturales sino también comunidades humanas muchas gracias